Nuestro gobierno lleva solo un año y cuatro meses de gestión, y una buena parte de ese tiempo combatiendo la pandemia. Pero a pesar de todo, seguimos construyendo cientos de obras para forjar el futuro de nuestro país y mejorar la infraestructura que por tanto tiempo estuvo abandonada. Avanzamos en la construcción de los segmentos 2 y 3 del Bypass de la Libertad, con un viaducto de 280 metros y más de 100 accesos para llegar más rápido a sus playas. Estamos construyendo el periférico Claudia Lars desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo, para reducir tiempos y costos de transporte en Occidente. También incluye un intercambiador entre el periférico y la carretera panamericana. Estamos rehabilitando más de 20 kilómetros de carretera desde Comalapa a San Diego, para mejorar la conectividad y el turismo de la zona. Trabajamos en la ampliación de esta carretera desde Comalapa hacia Zacatecoluca, Confo Milenio 2. Son 27 kilómetros de carretera a cuatro carriles para mejorar la movilidad y logística del país. Estamos construyendo decenas de caminos rurales con una inversión de 30 millones de dólares. Seguimos rehabilitando la ruta de Tejutla hacia La Palma, y la ruta desde el kilómetro 70 de San Vicente, para mejorar la conectividad de las zonas norte y paracentral. Estamos construyendo el periférico Gerardo Barrios. Esta es la inversión más grande ejecutada en Oriente en los últimos 50 años. Son 21 kilómetros de carretera nueva, desde el desvío Moncagua hasta la exautopista El Papalón. Seguimos construyendo un nuevo recinto fronterizo con el Amatillo, junto con Fomilenio 2, para agilizar el paso de carga y aumentar el comercio. Realizamos obras de protección, mitigación, construcción de bordas y desagües en todo el país. Estamos en proceso de inscripción de proveedores para proyectos de infraestructura vial. Construiremos una carretera de cuatro carriles y un puente en La Hachadura, para mejorar la conectividad con Guatemala. Avanzamos el diseño de la ampliación de la carretera Panamericana, desde el desvío de Opico hacia las Delicias Santa Tecla. Hemos incorporado ciclovías en nuevos proyectos, apostándole a la movilidad sostenible. Trabajamos en el diseño de proyectos para Surf City, la ampliación a cuatro carriles de 21 kilómetros de carretera, desde Playa El Obispo hasta la Playa El Sonte, que incluye ciclorrutas y más de 17 puentes, entre otras obras de paso. El periférico Lars tendrá el Puente Colón y el Puente Talnique, y el periférico Barrios tendrá un puente sobre el río Taiziguat y otro sobre el río Grande. Licitamos la construcción de tres muelles en las islas del Golfo de Fonseca, y estamos licitando los proyectos de reconstrucción de puentes entre Tenango y Tenancingo, y entre el Paisnal y San Pablo-Tacachico. Construiremos sobre el paso de los Chorros el Viaducto Francisco Morazán, que será el puente más grande de nuestro país, y solucionará un problema que ningún gobierno pudo resolver en décadas. Tendrá 1.6 kilómetros de largo y 37.7 metros de ancho. También incluye la ampliación de la carretera Panamericana de 14.6 kilómetros. Dentro de un año y medio, habremos hecho más puentes de concreto que los últimos seis gobiernos en tres décadas. Además, estamos interviniendo la red vial de todo el país, y trabajamos en el diseño de cientos de grandes obras de infraestructura. Todo esto mientras mejoramos toda la red hospitalaria de nuestro país. Hemos intervenido 30 hospitales y los principales centros de salud del Seguro Social. Construimos cuatro hospitales temporales, además de la primera y segunda etapa del Hospital El Salvador. También seguimos mejorando el tránsito de pasajeros y la logística de nuestro país. Estamos ampliando la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional. Es un proyecto de más de 23.000 metros cuadrados en tres niveles para ser la terminal aérea más moderna y segura de la región, con capacidad para atender a más de 5 millones de pasajeros al año. Tendremos el primer asocio público-privado de la historia de El Salvador, con una terminal de carga moderna en el aeropuerto. Después de 11 años en total abandono, el Puerto de la Unión ahora da sus primeros pasos para atraer inversión y miles de empleos en la zona oriental. Firmamos un acuerdo histórico con Costa Rica para conectar ambos países con un ferry desde el Puerto de la Unión. Facilitaremos el comercio con la mitad del tiempo de tránsito y el doble de capacidad anual. Después de 50 años, vamos a ampliar y modernizar el puerto de Acajutla para mejorar su capacidad en logística y almacenamiento. Estamos dando los primeros pasos para la construcción del Aeropuerto del Pacífico en la Unión. Los puertos y aeropuertos de El Salvador estarán conectados con el Tren del Pacífico, que también llegará al Atlántico con un acceso que nuestro gobierno gestionó con Guatemala. El 80% de la energía que ahora generamos es totalmente renovable y totalmente limpia, gracias a la producción nacional de energía geotérmica e hidroeléctrica, a una mejor gestión de lo que ya teníamos y a nuevos proyectos. Tenemos la planta solar más grande de Centroamérica y hemos incorporado la energía solar a la matriz energética nacional. A finales de este año, tendremos el primer parque eólico en nuestro país, construido 100% durante la pandemia. Este parque generará energía con la fuerza del viento, a menor costo, para más de 90.000 hogares. Seguimos trabajando en la presa hidroeléctrica 3 de febrero, antes conocida como el Chaparral, para que esté funcionando en 2021. Entregaremos en dos años la obra completa que otros gobiernos no pudieron terminar en más de una década. Todas estas obras hacen que mejoremos la movilidad y logística en todo el país. Atendamos mejor la emergencia, aprovechemos más nuestros recursos naturales, prevengamos desastres y generemos miles de empleos. No solo soñamos con un mejor futuro para El Salvador, lo estamos haciendo realidad. Con estas obras y todas las que vendrán, cambiaremos el destino de nuestro país. Gobierno de El Salvador Nuestro gobierno lleva solo un año y cuatro meses de gestión, y una buena parte de ese tiempo combatiendo la pandemia. Pero a pesar de todo, seguimos construyendo cientos de obras para forjar el futuro de nuestro país y mejorar la infraestructura que por tanto tiempo estuvo abandonada. Avanzamos en la construcción de los segmentos 2 y 3 del Bypass de la Libertad, con un viaducto de 280 metros y más de 100 accesos para llegar más rápido a sus playas. Estamos construyendo el periférico Claudia Lars desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo para reducir tiempos y costos de transporte en Occidente. También incluye un intercambiador entre el periférico y la carretera Panamericana. Estamos rehabilitando más de 20 kilómetros de carretera desde Comalapa a San Diego para mejorar la conectividad y el turismo de la zona. Trabajamos en la ampliación de esta carretera desde Comalapa hacia Zacatecoluca, con Fomilenio II. Son 27 kilómetros de carretera a cuatro carriles para mejorar la movilidad y logística del país. Estamos construyendo decenas de caminos rurales con una inversión de 30 millones de dólares. Seguimos rehabilitando la ruta de Tejutla hacia La Palma y la ruta desde el kilómetro 70 de San Vicente para mejorar la conectividad de las zonas norte y para central. Estamos construyendo el periférico Gerardo Barrios. Esta es la inversión más grande ejecutada en Oriente en los últimos 50 años. Son 21 kilómetros de carretera nueva, desde el desvío Moncagua hasta la exautopista El Papalón. Seguimos construyendo un nuevo recinto fronterizo con el Amatillo, junto con Fomilenio II, para agilizar el paso de carga y aumentar el comercio. Realizamos obras de protección, mitigación, construcción de bordas y desagües en todo el país. Estamos en proceso de inscripción de proveedores para proyectos de infraestructura vial. Construiremos una carretera de cuatro carriles y un puente en La Hachadura para mejorar la conectividad con Guatemala. Avanzamos el diseño de la ampliación de la carretera panamericana desde el desvío de Opico hacia las delicias Santa Tecla. Hemos incorporado ciclovías en nuevos proyectos, apostándole a la movilidad sostenible. Trabajamos en el diseño de proyectos para Surf City, la ampliación a cuatro carriles de 21 kilómetros de carretera, desde Playa El Obispo hasta la Playa El Sonte, que incluye ciclorrutas y más de 17 puentes, entre otras obras de paso. El periférico Lars tendrá el puente Colón y el puente Talnique, y el periférico Barrios tendrá un puente sobre el río Taiziguat y otro sobre el río Grande. Licitamos la construcción de tres muelles en las islas del Golfo de Fonseca, y estamos licitando los proyectos de reconstrucción de puentes entre Tenango y Tenancingo, y entre el Paisnal y San Pablo-Tacachico. Construiremos sobre el paso de los Chorros el viaducto Francisco Morazán, que será el puente más grande de nuestro país, y solucionará un problema que ningún gobierno pudo resolver en décadas. Tendrá 1.6 kilómetros de largo y 37.7 metros de ancho. También incluye la ampliación de la carretera panamericana de 14.6 kilómetros. Dentro de un año y medio, habremos hecho más puentes de concreto que los últimos seis gobiernos en tres décadas. Además, estamos interviniendo la red vial de todo el país, y trabajamos en el diseño de cientos de grandes obras de infraestructura. Todo esto mientras mejoramos toda la red hospitalaria de nuestro país. Hemos intervenido 30 hospitales y los principales centros de salud del Seguro Social. Construimos cuatro hospitales temporales, además de la primera y segunda etapa del Hospital El Salvador. También seguimos mejorando el tránsito de pasajeros y la logística de nuestro país. Estamos ampliando la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional. Es un proyecto de más de 23.000 metros cuadrados en tres niveles para ser la terminal aérea más moderna y segura de la región, con capacidad para atender a más de 5 millones de pasajeros al año. Tendremos el primer asocio público-privado de la historia de El Salvador, con una terminal de carga moderna en el aeropuerto. Después de 11 años en total abandono, el Puerto de la Unión ahora da sus primeros pasos para atraer inversión y miles de empleos en la zona oriental. Firmamos un acuerdo histórico con Costa Rica para conectar ambos países con un ferry desde el Puerto de la Unión. Facilitaremos el comercio con la mitad del tiempo de tránsito y el doble de capacidad anual. Después de 50 años, vamos a ampliar y modernizar el puerto de Acajutla para mejorar su capacidad en logística y almacenamiento. Estamos dando los primeros pasos para la construcción del Aeropuerto del Pacífico en la Unión. Los puertos y aeropuertos de El Salvador estarán conectados con el Tren del Pacífico, que también llegará al Atlántico con un acceso que nuestro gobierno gestionó con Guatemala. El 80% de la energía que ahora generamos es totalmente renovable y totalmente limpia, gracias a la producción nacional de energía geotérmica e hidroeléctrica, a una mejor gestión de lo que ya teníamos y a nuevos proyectos. Tenemos la planta solar más grande de Centroamérica y hemos incorporado la energía solar a la matriz energética nacional. A finales de este año, tendremos el primer parque eólico en nuestro país. Construido 100% durante la pandemia, este parque generará energía con la fuerza del viento a menor costo para más de 90.000 hogares. Seguimos trabajando en la presa hidroeléctrica 3 de febrero, antes conocida como el Chaparral, para que esté funcionando en 2021. Entregaremos en dos años la obra completa que otros gobiernos no pudieron terminar en más de una década. Todas estas obras hacen que mejoremos la movilidad y logística en todo el país. Atendamos mejor la emergencia, aprovechemos más nuestros recursos naturales, prevengamos desastres y generemos miles de empleos. No solo soñamos con un mejor futuro para El Salvador, lo estamos haciendo realidad. Con estas obras y todas las que vendrán, cambiaremos el destino de nuestro país.